El día de hoy vamos a ver el nivel 1043 que nos pide que rescatemos estas 4 mascotas que están sobre la derecha Bueno acá no vamos a valer tanto de reventar los jugadores que están cerca como los resortes que van a empezar a bajar Entonces no tenemos que reventar algo que está cerca y después que la ven a bajar más altos resortes Vamos a tratar de tirarlos pero no donde están las terras de pintura, van a esa fila Vamos a empezar a tirar las demás filas, porque si no vamos a eliminar esos dos carros de pintura que nos van a servir para poder pasar el nivel Lo que hacemos es ir tratando en el mismo lugar, como para ir avanzando en el medio, debilito la otra Ahí lo vuelvo a tirar, y ahí utilizo el carro de pintura como para desbloquear los otros Ahí puedo utilizar el carro de pintura, pero en este caso solamente dos cuadrados Y lo mismo, ahora busco otra vez bajar resortes para poder ir esperando, también me van a aparecer los globos como para... Lo ven, yo ahí lo que hago es hacer explotar en esos, que es el mismo color, como para liberar lo que lo rodea Entonces eso de ahí es un avance Bueno, ahora es cuando tengo que tratar de bajar ese resort, ya me quedo un poquito trabado ahí También puedo correr, también puedo correr columnas, y luego liberar ese descuadrado Pero básicamente se va a manejar con el resort y los... y los talcos de pintura Ya casi ya no me estaría terminado, me voy a necesitar un... Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima, chau, chau! Gracias.